La información de nuestro compañero Oscar, César Santi Esteban. César, muy buenos días, adelante con tu información, te escuchamos. Buenos días amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada. La mexicana Mayrin Vanessa Hernández Lizárraga se convirtió en triple medallista del Orbe en el campeonato mundial de levantamiento de pesas junior celebrado en León, España. Por otra parte, la veracruzana Ángeles Cruz se ubicó entre las 12 mejores levantadoras de la categoría de 76 kilogramos luego de alzar un total de 202 kilos totales. Un grupo de seis mexicanos saldrá para tomar parte en la prueba de gran fondo en la categoría junior en Amarramas en el campeonato mundial de ciclismo de ruta que tiene lugar en Zurich, Suiza. Pelotores mexicanos hacen final en París la dupla de Jorge Olvera e Isaac Pérez están a un paso de la final en la modalidad de trinquete paleta goma. En cuanto a fútbol se refiere, anoche en la denominada Copa de Campeones de la CONCACAF sin aval, por cierto, de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol en Estados Unidos el equipo de América se impuso en la superfinal al conjunto del Columbus Crew un choque en el cual tuvo que llegar la vía de los penales penales muy bien ejecutados y por cierto, una muy buena actuación por parte tanto del arquero del Columbus Crew como del portero de las Águilas de América me refiero al arquero Luis Ángel Malagón. Palabras de técnico del América, André Yardimé. Hiciendo un análisis del partido, era un partido complicadísimo ante un rival que posiblemente es uno de los mejores sino el mejor equipo de la América del Norte, por cierto y sin duda una de las mejores de la América, ¿no? Somando ahí también la Sudamérica. Muchos méritos de Columbus y un grandísimo trabajo de Wilfred al frente de este equipo, un trabajo incluso inspirador que da un ejemplo de lo que es el fútbol como equipo del fútbol muy bien jugado y los veo en un camino perfecto de conquistas, de títulos y no por acaso son campeones de la Major League y campeones de League Cup entonces planear un partido como este partido único en campo rival ante un rival que juega muy bien no es nada fácil para mí planeamos un excelente partido hicimos un partido casi a la perfección El equipo del Huracán Sevilla visitará el día de mañana al conjunto de Pumas Repre, UNAM Repre amigos Kikker con los integrantes de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México este choque a las 10 de la mañana en el deportivo Alfredo Jargelú en el sur de la Ciudad de México en Avenida de Limán, sin número, en Coyoacán en la capital mexicana pídele al tiempo que vuelva con un ex delantero Puma Germán Tello El torneo 87-88 donde llegamos a la final con puros mexicanos creo que fue la parte fundamental donde nosotros desarrollamos un buen fútbol era un gran equipo dirigido por en ese entonces por Héctor Sanabria y ha comandado por Manolo Negrete Luis Flores entre otros tenemos palabras también con el equipo de Santos de la Comarca Lagunera no, con el equipo de Juárez a través de Ralf Orquín como tú bien lo dices hemos generado bastantes jugadas hemos eh tenido esas oportunidades que con el Toluca con Claudio Baeza fue una derrota muy dolorosa por ahí se dejaron de hacer algunas cosas en líneas generales pero la verdad estamos muy contentos con en redes sociales canal 333 en relax informó César Santisteba